Las gracias de corazón, de verdad, es un auténtico lujo para nosotros, Olga, te lo doy en nombre de la acompasión de todos, de tu pueblo de Córdoba, de mi pueblo de Córdoba, porque estar en este marco es un día tan importante, pues para nosotros una de las citas importantes del año es el Gran Teatro de Córdoba con ustedes. Entonces, nos vamos a despedir con una marcha que yo personalmente quiero mucho, le voy a pedir a mi director que me la deje dirigir, ya que cada 7 de septiembre estamos acompañándola y pidiéndole a nuestra Virgen de la Fuensanta, primero, que nos dé salud, que tengan ustedes lo que queda de Guarema Espléndida y una maravillosa Semana Santa, nos despedimos con Fuensanta Coronado de Don Abel Moreno. Gracias de corazón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!